Prepárate para ser testigo del sonido que está revolucionando la música El sonido Apocalipsis Apocalipsis Bienvenidos a una noche más Hoy serás testigo del impactante poder y el espectáculo del sonido Apocalipsis Con más de una década Nos seguimos colocando dentro del gusto del público Somos una propuesta totalmente diferente Un espectáculo de alta tecnología Música Sabor Profesionalismo Es lo que nosotros presentamos Estamos listos para dar inicio Es momento de iniciar con la mejor música La empresa del señor Pedro García Sonido Apocalipsis Apocalipsis Bienvenido El espectáculo más impresionante de New Jersey Sonido Apocalipsis Apocalipsis El poderoso Apocalipsis Todo listo, damas y caballeros hoy Bienvenido Estamos de regreso, Blue, que en Nueva York hoy Bienvenido, damas y caballeros hoy Esta noche, Blue, que en Nueva York hoy La presencia de Pedro García y su equipo de salido Esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuando venenoso es el sabor!